Sabes, acepto que aún vives dentro de mi corazón Pero creo que sí, es mejor dejar las cosas así No me lastimes más chiquita, ay Dios En la música romántica, ay, bailele Y esto se va para mi compadre, el chilaco Muchos amos dicen Hoy me resigno a que tu amor, ya no me pertenece Tú fuiste solo un sueño, que nunca se cumplió Hoy me resigno a que tu voz, ya no dirá mi nombre No existirán más besos, ni abrazos con amor Yo nunca te fallé y yo nunca te engañé De mis besos dudaste cuando todo te entregué Te he dado mi cariño y sobre todo un corazón Que iba lleno de caricias, sobre todo de ilusión Nunca te lastimé, jamás de ti dudé Tú eres como el ángel que siempre quise tener Va llenarte de caricias y besarte con ración Va robarte una sonrisa y grabarla en mi corazón Pero con ritmo y sabor ¡Wepa! ¡Ay Dios! ¡Wepa! 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 Yo nunca te fallé y yo nunca te engañé De mis besos dudaste cuando todo te entregué Te he dado mi cariño y sobre todo un corazón Que iba lleno de caricias y sobre todo de ilusión Nunca te lastimé y jamás de ti dudé Tú eres como el ángel que siempre quise te des A llenarte de caricias y besarte con pasión A robarte una sonrisa y grabarla en mi corazón Vete y déjame vivir solo por tu amor Traicionera Embustera La música romántica ¡Ay, sí señor! ¡Ajá! Black Power Láser 93 93 93 95 95 95 96 95 ¡Gracias!